Hola, Ortera. En este vídeo te explico lo que es una trampa de sol, una estrategia que utilizamos en permacultura, que tiene que ver con el principio de diseño de ubicación relativa y que es muy interesante para la gente que vivimos en climas que bajamos de cero grados en invierno. Si eres nuevo en el canal, te diré que en este vídeo hablamos de huerto, hablamos de permacultura, de cómo comprender y saber leer el suelo, cómo está a nivel de nutrientes, de materia orgánica. También hablamos de compost. Suscríbete si te interesan estos temas, porque van a ir saliendo más vídeos al respecto y seguramente van a ser de tu interés. Esta noche, a helado, como los últimos días, estábamos a cuatro grados bajo cero. Ahora mismo, son casi las diez de la mañana, estamos a un grado bajo cero todavía. Esto que ves aquí son dos limoneros. Normalmente plantar un limonero en un lugar que baje de cero grados durante el invierno con frecuencia no es una buena idea. Si sigues este canal en Instagram, verás que hace días, sabrás que hace días, estamos publicando una foto del huerto Mandala con las temperaturas que hace y has visto que hemos llegado a menos ocho grados, menos seis grados, bajo cero. Estos limoneros tendrían que estar ya quemados. ¿Por qué no están muertos? Porque además, si cada año están soportando temperaturas más frías que el entorno, porque estamos en una zona que tiene un microclima con una bolsa de aire frío que nos afecta, es considerable. ¿Por qué producen? ¿Por qué están produciendo? Todavía tienen limones que están madurando. ¿Por qué? Porque esta pared de aquí atrás actúa como trampa de sol. Una trampa de sol es una estrategia que utilizamos en permacultura. Se basa en el principio de ubicación relativa, de diseño de ubicación relativa, y se fundamenta en que si tú tienes una superficie con masa térmica, con capacidad de acumular calor, con capacidad de retener el poco calor que pueda dar el sol ahora en invierno y cederlo durante la noche, esto crea un microclima que permite que algunas especies se puedan cultivar en lugares que normalmente no serían los lógicos. En este caso, la pared, lo que hace la piedra de la pared, lo que hace es que cuando el sol está tocando va acumulando calor, va acumulando calor y por la noche este calor evita que las heladas sean tan severas en el entorno de los limoneros. Y por eso han ido creciendo. Te dejo, mira, fíjate en esta imagen, esto es de cuando lo planté al principio, este limonero no es de ley, este limonero lo plantó el amigo Jan de unas pepitas, de unas semillas de unos limones de supermercado, no te podría decir qué variedad es, produce unos limones muy sencillos, pero limones al fin y al cabo. Este sí es de ley, este sí lo compré, produce más, produce más y los limones, bueno, son mejores, tienen más zumo. Entonces, ya ves cómo funciona la trampa de sol. ¿Hay otras maneras de hacer la trampa de sol? Sí, me estoy planteando poner aquí un depósito de agua. Si pongo aquí un depósito de agua, que sea de un color oscuro, o quizá lo pinto de negro, o quizá lo cubro con piedra, no lo sé, pero el agua también tiene capacidad, tiene masa térmica, tiene capacidad de retener calor, lo hace con más dificultad, lo cede con más dificultad, pero mejoraría todavía más esta trampa de sol y este pequeño microclima que se puede crear para los limoneros. Esto no es la panacea, no funciona muy bien para todo. Aquí he intentado en tres ocasiones plantar un aguacate y las heladas son demasiado severas, incluso si lo tapo con manta térmica, por lo que, bueno, es un tema que ya he descartado. No, milagros alurdes, pero bueno, con un limonero se puede llegar a hacer. No cubras, no cubras allí donde estés cultivando, si tienes la suerte de tener paredes de piedra que no estén cubiertas de madera o de arcilla, materiales que retienen peor el calor, no lo cubras con plantas trepadoras. De hecho, aquí estamos luchando bastante para ir quitando esta bignonia que se extiende por sí sola como una maldición y que viene de más allá, donde sí era una buena ubicación para ella, pero aquí no se estropea la trampa de sol. Un último tema a explicarte es la poda. Claro, podrías decir, pero si va creciendo el limonero, a medida que vaya creciendo cada año, proyecta más sombras sobre la pared, la trampa de sol funciona menos. Sí y no. Fíjate que estas ramas se están quemando por efecto del frío y quedan muertas. A principios de primavera están todas muertas. De hecho, de algún modo, el frío produce un efecto de autopoda en los limoneros. Lo que hago es retirar estas ramas y esto hace que cada año vuelva a haber menos superficie de sombra sobre la pared, con lo cual el efecto continúa. Te dejo aquí la lista de reproducción sobre diseño del huerto. Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Buenas cosechas y empieza ya a pensar en los cultivos de primavera. Nos vemos en el próximo vídeo.